Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de senderismo. Hoy veremos un pequeño cordal montañoso que todo el que haya circulado por la Nacional uno ha visto, pero que rara vez es visitado. Nos referimos a las cabreras. Situadas entre la popular Sierra de la Cabrera y el Embalse de la Tazar, son tres picos que no superan los 1200 metros de altitud con unas bonitas vistas de un bello entorno poco masificado. Ideal para todo el que disfrute de la soledad del monte. Partiremos desde el Camino de las Canteras, al final de la urbanización Pradera del Amor que pertenece al municipio del Berroco. Nos encantaría que nos acompañaras. Nos dirigimos hacia una torre de tendido eléctrico que vemos al fondo. A unos 300 metros nos desviamos a la izquierda para rodear el depósito del Berroco y comenzar la subida al Pico de las Vacas. No hay camino y hay que pelear con una tupida vegetación llena de zarzas y trepar por las rocas. No conseguimos llegar al Pico. Y después de descender por el mismo sitio, seguimos por un bonito sendero que rodea el Pico por su cara norte, para acercarnos a la Paña del Pesebre, que es el tercer pico del Cordal. Seguimos el sendero que nos llevará al Collado, donde iniciaremos la subida a las Cabreras y a su vértice geodésico. Un precioso ascenso donde hay que hacer pequeñas trepadas ayudándose con las manos. No queremos bajar por el mismo sitio, así que buscamos un canal que hacia el noroeste nos baja a campo a través en medio de las rocas, pasando junto a una choza en ruinas y llegando al Camino del Quiñón, del que nos desviaremos para seguir hacia la torreta que veíamos al principio y terminar la ruta. Dejamos el coche al final de la urbanización pradera del Amor del Berrueco, en el Camino de las Canteras, donde hay sitio suficiente para aparcar. Desde allí se ve ya el Pico del Pesebre a la izquierda y las Cabreras a la derecha, o sea que el camino no tiene pérdida. Nos desviamos a la izquierda para ir hacia el depósito de agua que hay del Berrueco, del canal de Isabel II que rodeamos. Vemos esta pequeña cantera abandonada que tiene las rocas cortadas como si fueran queso y donde nos detenemos un rato. Bueno, que estoy emocionado, estoy aquí con dos amigos, estamos disfrutando de las Cabreras, ¿no? Las Cabreras, tío. A través de un senderito con mucha vegetación nos dirigimos al primero de los picos, el de las vacas. Aquí ya empezamos a encontrarnos con las dificultades que sabíamos. Mucha vegetación porque no hay ningún camino para subir. Ya hemos dicho que esta es una zona muy poquito frecuentada. Desde aquí tenemos unas bonitas vistas del Pico de la Miel. La verdad es que por más que he buscado no he encontrado ninguna referencia a este cordal en internet. Así que ahí vemos a Félix pegándose con las ramas. Nosotros no tenemos prisa, ¿verdad, Quique? Cuéntanos algo. Ni nadie que nos lo meta. Esperemos que sean los de... Cuéntanos algo, Quique. Dice... ¿Qué? Ignacio. Quique, mi caballero. Dice... Unas cigalas. Están las cigalas. ¿Qué dicen, macho? Están otras en aquí, pinzas. Dice, bueno, es que mire usted, están en el acuario, se pegan, y entonces, bueno, voy a hacer a usted, a una se le caen y tal, y dice ya. Pues a mí, tráigame la que ha ganado. ¿Eh? Es que hay algo más... Es que lo he limpiado ahí, agárrate al árbol. A ver, si eso lo llevaré. Bueno, que está... No, no, espera, espera, yo te ayudo. Bueno, está acá abajo ya. ¿Estás bien? Agárrate al árbol, si sigue marcando. Sí, se activa ahí, en esta parte de aquí, que está más aquí, adelante. ¿Se puede o no, Félix? Pues ahí nos pasamos un buen rato, intentando a ver si encontrábamos un paso para subir a la cima del pico de las vacas. En algunos casos, algunos pasos nos recordaban al laberinto de la pedriza. Pero bueno, al final no fuimos capaces de pasar por aquí. La peña tiene que tener su sitio por donde bajar, pero no lo hemos visto. Su sitio por donde subir. Pero la verdad es que no vamos a... Aquí hay demasiados huecos como para poderlos solventar. En teoría van rectos por ahí, pero por ahí no... Pero nosotros no... No, 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 donde está el enebro no se puede. Aquí se está, Ignacio. Mira, estás haciendo el Kama Sutra. No, no, es que no, ahí, ahí, ahí te... No, 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 Juanito, que te hace mucho daño. Ay, joder. Ha hecho el Kama Sutra en un momento. Es un tío flexible, tío. No, pero me daba hasta dando miedo ahí. Digo, igual te abres y te haces daño en tus cosas. Ahí le tenéis. Qué facilidad, qué agilidad, qué flexibilidad. Ahí, mira, mira, todo juega como los niños. No hemos sido capaces de subir. Yo con tal de disfrutar con mis queridos amigos. ¿Verdad, Quique? Disfrutando con los verdaderos reyes que sois vosotros. Cuando ya habíamos recendido, Félix se dio cuenta de que había perdido el teléfono. Así que le tocó subir y afortunadamente lo encontró. Escucha, menos mal que Félix, que si sois yo le dan por culo al teléfono con tal de no subir. Afortunadamente el esfuerzo de subir tuvo la recompensa de encontrar el teléfono. Así que contentos por ello, nos ponemos en marcha para rodear el pico de las vacas por el norte. Estamos ya en la Peña del Pesebre y desde aquí contemplamos los otros dos picos de este pequeño cordal. Bueno, hay muchas posibilidades. También existe el poder recorrer el cordal sin subir a ningún pico y llegar hasta el berroco. Y la verdad es que es un paisaje bien bonito. Y por supuesto nada masificado. Pues llegamos ya al collado de las cabreras, que está señalizado por este gigantesco hito de la torre eléctrica. Y ya empezamos a subir hacia el pico más alto del cordal, las cabreras. Aquí al menos hay un sendero para llegar a la cumbre. No es fácil, hay pasos algo complicados, a veces hay que trepar con las manos, pero al menos el camino está bastante claro. Y el ascenso es realmente bonito. No tiene nada que envidiar a otros montes o picos mucho más famosos. La verdad es que es precioso. Y en su cumbre te regala con unas vistas inolvidables. Desde el Pantano a la Tazal, la Sierra a la Cabrera, Mondalindos, los Carpetanos, etc. La verdad es que la escalada de 8 metros puede durar media hora, pero bueno, venga. Sufre, mamón. Mirale, ahí va. Mirale, ahí le tenéis. Ha salvado un desnivel de 500 metros antes que el Killian Horner ese. Ahí le tenéis, un figura. Toma por culo bastón que me sobra. Eso sí, lo ha puesto al otro lado. Saluda. Ahora mismo dejaré que tiene las manos a la cabrera. Ahí tenemos al geodésico. Chao, tenemos. Un saño. En el geodésico hay sitio para sentarse y charlar amigablemente sobre las pormenores de la ruta. Bueno, ¿qué os ha parecido la ruta, mamones? Hay que parirte para querer. Joder, con la ruta. Bueno, con la ruta, la verdad. Por el berrueco para entrar allí a la zona navegable. No, aquello no es navegable. Aquello está al otro lado. Aquello está al otro lado y es en Cervera y Buitrago. Cervera y Buitrago. Es que tened en cuenta que el pantano, digáis lo que digáis, está con muy poquita agua. Después de un merecido descanso y de disfrutar de las preciosas vistas, iniciamos el descenso. Eso sí, no queremos bajar por el mismo sitio, así que habrá que buscar un sitio por donde ir. Quique, Félix es como el lindo Jerónimo, porque le ha dado tantas veces al hombre blanco. Félix asegura que ha descubierto un canal nuevo para bajar y como es tan original la va a bautizar como vía Félix. Nosotros bajáis primero. Miráis a ver cómo está. Me limpiáis el terreno, llenáis y luego ya bajo. De tarde Jerónimo, que me ha pedido cariño. De tarde Jerónimo, sí. Como podéis ver, el descenso es complicado. Hay mucho desnivel y hay mucha roca. Y por supuesto no hay ningún tipo de camino. Así que hay que irse abriendo paso entre las rocas. Lo mejor, pues ver cómo van bajando sentadito desde mi butaca. Ahí estoy. Después de pasar las rocas toca el turno de sortear la vegetación, los arbustos, etcétera. Y por supuesto, cuando ya estamos abajo, ¿quién va al primero? Pues ahí estamos. Ahí podéis tener vuestra anidita de amor, el Félix y tú. Sí, yo creo que es mejor que lo miraras tú, para cuando la cocha te eche. Así que tenéis un amor de esos... Pues amor. Amor impuro. Lo que tú no conoces. Impuro y grasiento. Sabemos lo que es hacer las cosas... Puede ser vuestro anidito de amor. No comprendo. Pues entonces la ruta está bien. Sí, sí. Lo malo, lo peor son los que participan, que son dos que dan mucha guerra. Pero por lo demás, ¿no, Félix? ¿Es Félix? ¿Es Félix? Esos de los dos, porque es por el Yayo y Juan Ignacio. No, por Félix y Quique. Que no hacen más que la guerra. Menos mal, porque sí. Pues mira, a ver, sí, sí. Mira. Ahí no lo hacen los quesos esos de crujés, tú. Ah, pues mira, ahí hemos pasado esta mañana. Sí, claro. Para allá, para allá. Ahí hemos empezado esta mañana sin saber lo que nos ha guardado. Sí, allá arriba. Bonita experiencia. A ver si termino de subir al pico de las vacas. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos.